Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Jacqueline Velasco. Acompáñenme a ver todos los detalles. Jacqueline Velasco Martínez nació el 20 de octubre de 2001 en la zona rural de Mercaderes, un municipio situado en el departamento de Cauca en Colombia. Su nacimiento llenó de alegría a sus padres, José Dieder Velasco y Flor Alba Martínez. A pesar de que José ya tenía una hija de su primer matrimonio, para él Jacqueline se convirtió en la luz de sus ojos. La niña creció rodeada de amor, era sencilla, alegre y bien educada. Le gustaba jugar con otros niños, compartir con sus padres y cantar. Cuando cumplió 9 años y acababa de hacer su primera comunión, sus padres tomaron una decisión que cambiaría su vida para siempre. Debido a que en el campo donde vivía no había muchas oportunidades de estudio para la niña y en el año 2011 se había desatado una huelga de maestros, los padres de Jacqueline decidieron abandonar su vida campesina para trasladarse a la ciudad de Cali, para que ella pudiera estudiar en un buen colegio y cumplir su sueño de graduarse de la educación primaria. Así, la familia hizo sus maletas y se mudaron a la casa de una tía de flor llamada Gloria Córdoba, quien tenía un restaurante de comida rápida llamado Ricuras Gloria, en el barrio Santander, al norte de Cali. Para ese momento la mujer mantenía una relación sentimental con un hombre llamado Oscar Eduardo K. David, quien apenas unos meses antes había salido de la cárcel, donde estuvo 7 años acusado de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y asociación para delinquir. Los padres de Jacqueline estaban contentos con el cambio, pues en ese lugar no solo tendrían más oportunidades para su hija, sino también para ellos mismos, pues Flor pronto comenzó a trabajar en el restaurante de su tía. Tan pronto como llegaron y para que la niña no perdiera más clases, la inscribieron en su nuevo colegio llamado Santo Tomás, con sede Jorge Isaacs. Su maestra de quinto grado, Marta Llano, describe a Jacqueline como una niña inteligente, con una hermosa cabellera y una radiante sonrisa. A pesar de que Jacqueline poco a poco trataba de adaptarse a la nueva ciudad, una parte de ella seguía extrañando el campo. Para tratar de calmarla, sus padres le prometieron que regresarían al Cauca cuando ella se graduara de la primaria. La pequeña estaba feliz, pues sus dos grandes sueños eran volver a su tierra natal para reencontrarse con sus amiguitas y graduarse con una gran toga y birrete. Sin embargo, dos meses antes de cumplir estos sueños, el 7 de septiembre de 2012, fue la última vez que su familia la vio con vida. Ese día Jacqueline salió de su residencia ubicada en el barrio Santander y fue hasta el local donde trabajaba su madre, el cual quedaba cerca. Allí llamó a su hermana mayor y conversó con ella durante un rato. Alrededor de las 4 y 20 de la tarde, la pequeña le dijo a su mamá que iría con su tío Oscar a la panadería, que quedaba en los alrededores. Fue entre las calles 34 y Carrera 12 que Jacqueline desapareció. A las 5 y media de la tarde, cuando su madre llegó a la vivienda después de salir del trabajo, no la encontró. Le preguntó a su esposo en dónde estaba y este le dijo que había salido a verla a ella al restaurante. La mujer se angustió, pues Jacqueline como ya sabemos efectivamente había estado en el local, pero ella pensó que luego de ir a la panadería había vuelto a casa. Inmediatamente salió a buscarla a la vivienda de su tía y también preguntó a algunos vecinos, pero no la encontró. Intentó comunicarse con Oscar para ver si estaba con él, pero el hombre no atendía las llamadas. Cuando José le marcó de otro número, ahí sí respondió, pero le dijo que él no había estado esa tarde con Jacqueline. Desde ese momento empezó el calvario de su familia para encontrarla. Flor y José continuaron buscándola en cada rincón del barrio. Fueron hasta un parque cercano y preguntaron de casa en casa, pero no había rastros de ella. Fue entonces cuando acudieron a la estación de policía a formular una denuncia, pero los oficiales les dijeron que tenían que esperar 72 horas para poder reportar la desaparición. Para ese momento ya caía la noche y con ella se apagaba la esperanza de la familia de encontrar a Jacqueline. Sin embargo, sus allegados continuaron buscándola toda la noche. Al día siguiente los familiares volvieron a la policía y cuando llegaron estaban los efectivos del Gaula y el intendente Jorge Eliezer Lozano, quien lideró el operativo de rastreo de Jacqueline por cada rincón de Santander. Se hicieron volantes que fueron pegados en todo el barrio con la descripción física de Jacqueline, que medía aproximadamente 1,45 m de estatura. Era delgada, de tez blanca y cabello negro. Según los datos aportados por su madre, vestía una blusa blanca, una falda de color rojo con algunos puntos blancos y sandalias rojas al momento de su desaparición. A pesar de los esfuerzos de los familiares y de las autoridades, pasaban las horas, los días y no se encontraba ningún rastro de la jovencita. Para ese momento los investigadores comenzaron a manejar la hipótesis de que quizás la niña se había ido voluntariamente de la casa por rebeldía. Esta hipótesis cobró más fuerza cuando los detectives encontraron en la computadora de la menor fotos un poco íntimas, por lo que los oficiales pensaron en la posibilidad de que se hubiese fugado con algún novio. Sin embargo, según sus padres esto no era posible, pues Jacqueline prácticamente no salía de la casa y cuando lo hacía siempre les pedía permiso. Además señalaron que era una niña inocente. Hasta ese momento las autoridades solo tenían esa hipótesis, hasta que tres días después de la desaparición de Jacqueline, apareció un testigo que le dio un giro a la investigación. Se trataba de la empleada de una tienda cercana, quien dijo a los detectives que había visto a la niña subirse esa tarde a una camioneta D-Max de color gris con doble cabina. En ese momento el reto de la policía era descubrir quién era el hombre que manejaba ese vehículo. Basados en eso descartaron que la desaparición de Jacqueline fuera un secuestro, pues a la hora en la que fue vista había mucho tráfico, y era poco probable que se la llevaran a la fuerza sin que nadie lo notara. El investigador a cargo del caso pensó que la persona que manejaba el vehículo tenía que ser alguien cercano a Jacqueline, con quien ella se fuera sin oponer resistencia. La policía comenzó a buscar pistas entre familiares y amigos cercanos que pudieran tener una camioneta similar a la descrita por el testigo, y descubrieron que Oscar, el tío político de la niña, tenía un auto que reunía esas características. Los oficiales interrogaron nuevamente a los padres de Jacqueline para que les hablaran de la relación que ella tenía con el sujeto. Flor dijo a los oficiales que a pesar de que era un hombre extraño y no le generaba confianza, no había notado ningún comportamiento inapropiado con su hija. Lo que sí les parecía raro fue que cuando hablaron con él el día que la jovencita desapareció, éste les dijo que no había estado con Jacqueline esa tarde, pues supuestamente había ido a comprar unas cortinas. Esa actitud generó dudas en los investigadores, y aún más cuando surgió otro testimonio de un vecino, que aseguraba haber visto a Jacqueline esa tarde con Oscar. En ese momento lo mandaron a citar para declarar. En medio del interrogatorio, el sujeto confirmó que Jacqueline lo había acompañado a recoger unos bultos al barrio Santa Elena, y que luego los habían llevado a un restaurante. Comentó que después de eso fueron a poner combustible en una estación de servicio cercana, y posteriormente supuestamente la dejó en casa de sus padres. Los oficiales solicitaron a Gloria los videos de las cámaras de seguridad del restaurante para poder confirmar la versión del hombre. Las labores investigativas realizadas por la Policía Nacional permitieron establecer luego de analizar las cámaras de seguridad que la menor sí llegó al lugar donde se encontró con su tío político. En los videos se veía a Jacqueline al lado de la camioneta de Oscar hablando con él, y posteriormente subiéndose al vehículo en el asiento del lado del conductor. Tras hallar esta nueva pista, los detectives le pidieron a Oscar que les mostrara toda la ruta que había seguido la tarde del 7 de septiembre. El sujeto los condujo hasta la gasolinera, donde dijo que había echado combustible, y los empleados confirmaron que sí había estado allí. Luego les dijo que tras salir de allí dejó a Jacqueline y se reunió con un amigo de apellido Castillo en el centro comercial Río Cauca, y de ahí se fueron a la casa de este en el barrio Pisamos, donde supuestamente estuvo toda la tarde. Los agentes ubicaron al amigo, quien confirmó la versión dada por el hombre, por lo que al no tener ninguna prueba en su contra tuvieron que liberarlo. Las autoridades continuaron las labores de búsqueda de Jacqueline y de otras pistas que los condujeran a nuevos sospechosos. La desaparición de la jovencita causó conmoción en el barrio Santander y entre la comunidad académica de la escuela donde estudiaba. Por esto los alumnos, maestros y amigos que tenía la joven en el lugar realizaron con cánticos, banderas blancas y pancartas una marcha en las calles de Cali para pedir por su pronta liberación. Se habilitaron líneas telefónicas para que la ciudadanía brindara información que condujera al paradero de Jacqueline, e incluso la policía ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos colombianos, los cuales son alrededor de 1.200 dólares por información sobre Jacqueline. Luego de esto, la recompensa fue ampliada a 10 millones de pesos colombianos, lo que serían unos 2.400 dólares. Cuando ya se habían agotado casi todos los recursos, la madre de Jacqueline le insistió a los investigadores que rastrearan el teléfono de Oscar y del hombre de la coartada. Los registros telefónicos los condujeron a una pista importante, pues se comprobó que hubo un cruce de llamadas cerca de las 7 de la noche, el día en el que Jacqueline desapareció, no solamente con esta persona sino con otros. Entonces si Oscar supuestamente estaba con su amigo, ¿por qué iba a llamarlo? Asimismo la triangulación de las llamadas no coincidió en los sitios donde Oscar manifestó que había estado durante esas horas, por lo que nuevamente las sospechas recayeron en él. La policía volvió a citar al amigo de Oscar, quien en medio de la entrevista se dio cuenta de que podía meterse en muchos problemas por encubrirlo, así que cambió totalmente su versión. Según su nuevo testimonio, el hombre dijo que Oscar le había pedido que dijera que estaba con él, pues esa tarde estuvo con otra mujer en un hotel y su esposa lo había llamado varias veces y necesitaba que lo encubriera. También contó algo que dejó muy inquieto al jefe de la policía. El sujeto comentó que Oscar lo había recogido horas después para que lo acompañara a lavar la camioneta, la cual estaba llena de suciedad de pantano. El declarante advirtió que el hombre estaba algo ansioso y apurado por limpiarla, Tras esa declaración, los oficiales realizaron una inspección en el vehículo, donde lograron recuperar algunos cabellos, que luego de analizarlos se logró determinar que eran de Jacqueline. Sin embargo, esto seguía sin ser una prueba contundente, pues a pesar de que la evidencia colocaba a Jacqueline dentro del vehículo, Oscar había aceptado que la chica había estado dentro del carro esa tarde. Pero los detectives no se rindieron y continuaron buscando pistas. Nuevamente hicieron el recorrido descrito por el sujeto, pero esta vez verificaron las cámaras que había en el trayecto hacia la casa de Jacqueline, donde supuestamente él había dejado la tarde en que desapareció. Los agentes ubicaron algunos videos de las cámaras de seguridad de una empresa cercana, las cuales apuntaban directamente a la calle que Oscar debía tomar para dejar a Jacqueline de nuevo en el barrio. Tras analizar las cintas, descubrieron que la hora en la que el sujeto dijo que había llevado a la niña no era cierta, pues nunca aparecieron en los videos. Finalmente, el 1 de marzo de 2013, luego de seis meses de intensa investigación, con todas las evidencias recabadas y luego de que la fiscalía determinara incoherencias de sus declaraciones, se ordenó la captura de Oscar, quien tenía 39 años en ese momento. Fue detenido en el restaurante de Gloria. Durante la audiencia, pese a que el hombre no reconoció los cargos, fue imputado por el delito de desaparición forzada, y el tribunal determinó una medida de aseguramiento, decisión que fue respaldada por la Procuraduría. Pese a que el sujeto ya estaba en prisión preventiva, Jacqueline continuaba sin aparecer. Durante semanas, las autoridades hicieron todo lo posible para que el sujeto confesara donde estaba, pero éste seguía negando estar involucrado en su desaparición. Los padres de la adolescente también le suplicaban que dijera cuál era su paradero, pero todo fue inútil. Los meses siguientes, los detectives y familiares de Jacqueline continuaron con las labores arduas para poder encontrarla. Durante ese tiempo, se recibieron informaciones de personas inescrupulosas, que aseguraban haber visto a Jacqueline en distintas ciudades, lo cual llenaba de fuerzas y esperanzas a sus padres, pero ninguna pista conducía a su paradero real. La madre de Jacqueline recibió la llamada de una persona que supuestamente aseguraba que su hija estaba en Ecuador. Basados en esto, los cuerpos policiales manejaban la hipótesis de que Jacqueline aún podía estar con vida, y que Oscar pudo venderla a alguna red de tráfico de menores que operaba en Cali, y que luego la sacaron del país. A pesar de que dicen que el tiempo lo cura todo, para los familiares de Jacqueline el tiempo era su peor enemigo. El reloj seguía corriendo y no había rastro de la adolescente. Luego de un año, pese a que el presunto responsable de la desaparición de Jacqueline estaba tras las rejas, sus familiares seguían sin tener noticias de ella, y denunciaban retrasos en los procesos para que Oscar fuera juzgado. La madre de la adolescente declaró ante los medios que ya habían sufrido suficiente, y suplicó a las personas que tuvieran a su hija que se la devolvieran. Finalmente, luego de 405 días, la larga espera de los padres terminó, con una llamada el 1 de abril de 2014, en la cual las autoridades les confirmaron que Jacqueline estaba sin vida. Según la información dada a los familiares, los restos de Jacqueline habían sido hallados el 18 de septiembre de 2012, cuando apenas tenía 11 días de desaparecida, pero no había sido hasta un año y medio después que los peritos de medicina legal habían podido identificarla. Ante el desconcierto por parte de los allegados de Jacqueline, quienes no entendían por qué se habían tardado tanto en identificar su cuerpo, el subintendente Jorge Duque explicó que esto se debía al estado en el cual se había encontrado el cuerpo, lo cual hizo difícil para los peritos hacer un reconocimiento rápido. Señaló que el hallazgo fue hecho en su momento por un cortador de caña de nombre John Moreno, en un cañadusal en la vía Jumbo que conducía al aeropuerto Alfonso Bonilla-Aragón. En el lugar solo se encontraron unos huesos, parte del cráneo y una cabellera negra, además de algunas prendas de vestir que hacían presumir que se trataba de una niña, las cuales fueron mostradas en ese momento a los padres de Jacqueline, quienes reconocieron que en efecto pertenecían a ella. Los peritos determinaron que debido a las condiciones del clima a las cuales estuvo expuesto el cuerpo, éste se descompuso rápidamente. El director de medicina legal, Carlos Valdés, señaló que no pudieron determinar cuál había sido la causa de la muerte, pero sí creían que había sido de forma violenta. La causa de la muerte no se pudo establecer. Cuando el cuerpo llegó al instituto el día 18 y se le hizo la necropsia el día 19, ya se había esqueletizado el cuerpo. La manera de muerte se dictaminó como una manera de muerte violenta por determinar. Aunque tampoco se pudo determinar si Jacqueline había sido abusada actualmente, el general Fernando Murillo, director general del GAULA de la Policía Nacional, creía que el motivo por el cual Oscar le había quitado la vida había sido porque la niña no dejó que él matara de ella. Dijo que tras analizar el lugar donde habían sido halladas las piezas humanas, determinaron que esa no había sido la escena del crimen porque era un área muy transitada, por lo que creían que Oscar probablemente le había quitado la vida en otro lugar y luego se había deshecho ahí del cuerpo. La noticia dejó devastados a los padres, quienes solo recibieron una pequeña caja con algunos restos de su hija. Para sus allegados no había justificación para el dolor que habían padecido durante casi dos años, albergando esperanzas y buscándola incansablemente, cuando ya no había nada que hacer. Debido a que eran personas de pocos recursos, solicitaron a la colectividad apoyo para poder darle cristiana sepultura. Flor y José cumplieron la promesa hecha a su hija de que la regresarían a su tierra natal, aunque lamentablemente fue solo para darle el último adiós, en un sentido apto al lado de quienes tanto la amaron en vida. Los familiares de Jacqueline tuvieron que esperar casi tres años para que se hiciera justicia. Lo que me extraña es que mi hija había sido encontrada el 18 de septiembre del 2012 en el sector de Piles y después de año y medio nos vienen a decir que habían sido encontrados unos restos. No entiendo por qué se demoraron tanto tiempo, porque me alimentaron una falsa esperanza de encontrar la vida y yo hoy tengo que recibir la necesidad. Después de varias audiencias en las que el material probatorio presentado por la Fiscalía 13, especializada de la capital Vallecaucana, demostrara en el juicio oral que el tío político de Jacqueline se le había llevado con engaños a dar un paseo en su vehículo y nunca le había regresado a su hogar, el 31 de enero de 2017 el juzgado primero especializado de Cali sentenció a Oscar Eduardo Cadavid a 43 años y 4 meses de cárcel por el delito de desaparición forzada agravada. Además, el juez primero penal del circuito determinó que el condenado debía pagar una multa de 3.874 salarios mínimos legales mensuales vigentes, al tiempo que quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 360 meses. Aunque la Fiscalía pedía la condena máxima, la abogada de la familia de Jacqueline anunció que apelaría a la sentencia, pues los parientes pensaban que Oscar no había actuado solo. Tras el fallo, Flor comentó que aunque la condena no le devolvería a su hija ni repararía el dolor de todos esos años, sentía que por lo menos hubo algo de justicia. Advirtió que seguiría adelante en memoria de Jacqueline y que no descansaría hasta que se avanzara toda la investigación. Asimismo, dijo que también se dedicaría a ayudar a familias de personas desaparecidas, orientándolas a dónde dirigirse y qué pasó seguir, y lo más importante aconsejando a otros padres para que no dejaran a sus hijos menores solos. Actualmente, Oscar cumple su condena en la cárcel Villahermosa de Cali, donde se ha negado a dar entrevistas y a confesar la verdad sobre lo que pasó con Jacqueline. Los padres de la chica continúan viviendo con la incertidumbre de no saber cómo fueron las últimas horas de vida de su hija y se aferran a los hermosos recuerdos que ella les dejó. Su único consuelo es pensar que el cielo existe y allí su hija ya no tiene dolor y sigue sonriendo. Y bueno chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, una vida muy joven, una niña que perdió la vida con una edad muy corta, una niña con sueños e ilusiones que quería hacer muchas cosas de la vida seguramente, tenía muchos planes, tenía una actitud muy buena frente a la vida, y terminó perdiéndola de las manos de una persona en quien ella confiaba. Al final de cuentas este hombre era su tío, era una persona con la que ella había compartido, con la que seguramente había estado en muchas celebraciones, con quien se había reído, hablado, contado chistes. Como les digo, realmente alguien de su confianza, alguien que tenía que protegerla, tenía que cuidarla de los peligros de la vida, pero al final resultó que él era el peligro. Sus familiares al final pudieron tener un cierre, dándole cristiana sepultura, despidiéndose de ella, pero también creen que hay muchas cosas en el caso que todavía no se han terminado de cerrar. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Tengo otras redes sociales donde también subo de este mismo tipo de contenido, casos diferentes, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Subo contenido casi a diario, así que si les gusta la forma en la que trabajo y les gusta lo que hago, pueden ir por allí. para que me sigan y vean todo lo que subo. No me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.